El gobierno de Irapuato trabajará a partir de la siguiente semana con tres programas para mejorar la imagen del municipio. Uno de ellos es el de mejorar la imagen del primer cuadro de la ciudad. A través de cinco trabajadores se eliminarán los grafitis, se atenderá el alumbrado público, se retirarán anuncios y espectaculares, entre otras acciones. Está funcionando en muchas partes, no crean que es una invención nuestra, y es saber quién se cansa primero. Y generalmente la experiencia nos está diciendo que se van a cansar ellos primero, aunque en paralelo tanto en el DIF como en desarrollo social se están implementando o se van a implementar algunos programas de atención a estos jóvenes, no incluyendo al grafitero artista. Además se atenderán las fincas dañadas, pero catalogadas como históricas dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. El primer cuadro del Centro Histórico es donde estamos viendo que está afectando incluso en fincas catalogadas por el Instituto de Antropología, entonces es donde vamos ahorita a ir entrando de forma inmediata. Y esto también va a provocar que pueda yo promover con los propietarios de las fincas que si tienen una propiedad en malas condiciones que está catalogada, poder empezar a atenderla. También se aplicará en los próximos días el programa de dignificación peatonal incluida en la segunda etapa de rehabilitación integral de pavimento para la que se invertirán 50 millones de pesos. Y el tercer programa que es Acción Integral de Imagen Urbana, que consiste en la creación de un reglamento que regule los anuncios y de esta manera mejorar la imagen de Irapuato. Fátima Ortiz, Bajío TV